Y diría que tal que estamos en Zelda Breath of the Wild, vamos a continuar un poquito. Estoy haciendo directo por la mañana, así que no me da tiempo a jugar mucho, pero bueno. He esparmeado un poquito fuera de cámara, como siempre, para avanzar. Y ya estamos en una zona de boss, bueno, de boss, de bestia, digamos. Vamos, voy a entrar aquí con el caballo, como un campeón. La zona de la bestia, a ver cuál. Voy a ir a pata porque me va a salir mal a cuenta, ¿verdad? No puedo venir ya. Aquí hay un santuario, pero... Y me acercaba a la animación, y tuve que parar. Tengo un corazón amarillo porque acabo de dormir bien, pagando 40 rupias. ¿Vale la pena? No lo sé. Pero ¿por qué no? ¿Dónde está el maldito templo? O sea, santuario. Pájaro. Pájaro. Mira, está ahí arriba. El pájaro. El pájaro. El pájaro. Oh, vale A ver si activo el templo Porque si no, no puedo hacerme el teletransporte Está aquí ¿Qué leches está, tío? Ahí arriba Haremos el templo primero A ver ¿Qué tal es? Hablar con la gente Quiere hacerlo después A ver si puedo He subido otro circulito máximo De resistencia Creo que es algo rápido de hacer Un sonido es como cuando falla algo Algo que falla en el ordenador A ver Molinos de viento Mierda Supongo que tengo gestión Activarlos todos de alguna forma ¿No? Algo así Por último Están en una zona que ni siquiera ha explorado Tengo la de aquí abajo Que me falta todo esto por explorar Bueno Esto Hay que golpear, ¿no? A ver cuál es el peor arma que tengo ¿Y este arma? ¿Cuándo lo he conseguido yo eso? Tengo una muy tocha Porque me venció un boss Bastante hardcore Esta de 60 Martínez me viene bien para romper cosas La lanza supongo Yo entiendo Es que lo entiendo Una verga Me tengo que darle A lo máximo posible ¿No? ¿Qué va hacia allí? Vale, yo creo que esto va así Este va para allí Este no llega Sí lleva Vale, me quedan Estos de aquí He dado uno Buenísimo, ¿no? He visto claro Y no sé ni cómo Y me parece que los puzzles Salen solos No, tengo un templo Así que nada No me sirve de nada Para que no consiga tres más Me indica como tengo ya dos bosses vencidos Podría saber el total De cosas que llevan Supongo que habrá algún sitio Para ver estadísticas Saber cuántos templos llevo Cuántos bosses he matado Todas estas cosas Tiendo de ropa aquí Tiendo de ropa aquí Tiendo de ropa aquí Uff, dice Con quién tengo que hablar Tiene pinta de con el pájaro gordo este Bienvenido seas joven ¿Vienes a visitar nuestro poblado? Arrea O sea, el artefacto que llevas en la cadera Es lo que creo que es ¿No es cierto? ¿Qué modera que los míos Disculpa Disculpame Mi nombre es Tito Y soy el patriarca del poblado Orni Puede que me traicionen mis ojos De anciano Más ¿Acaso no llevas Una piedra Seica en la cintura? Así es Arrea Entonces es cierto Eso significa que como Revali Eras un elegido Revali Supongo que era el Orni Elegido Correcto Uno de los pocos capaces de pilotar la bestia divina Va a medo Pero eso es imposible El último elegido Desapareció hace 100 años El muchacho será un descendiente Y habrá heredado la piedra Seica No Te revuelvo que me disculpes Estaba subiendo mis propias elucubraciones Descendiente del elegido Si fuese tan amable Descendiente De escuchar lo que he de decirte Te estaría eternamente agradecido ¿Puedo pasar? Te lo agradezco de todo corazón Ahora que es Este que desciendes De un elegido Hay algo que debo pedirte Déjame que escoja Las palabras adecuadas Humildemente Te suplico Que detengas A la bestia va Medo Es por ahí Vuela el poblado El único modo de frenar A la bestia divina Es haciendo que el elegido Se apodre de ella Desde el interior Lo que me lo explica Como si no lo supiera Valientes jóvenes del poblado Volaron al encuentro de Medo Para ponerle freno Y uno a uno Acabaron cayendo Tú que desciendes Del elegido Escucha mi súplica No desciendo Soy el elegido Desde el poblado Hay otro joven Orni Que tiene la intención De enfrentarse a Medo Su nombre es Teba Debes hallarlo Si una buena Si unís Si una Si unís vuestras fuerzas Cabe la posibilidad De que logréis frenar A la bestia divina Va a Medo Vale ¿Dónde estás? He oído tu conversación Con el venerable Aunque no era mi intención Es cierto que ayudarás A mi marido Teba A luchar Contra Medo Me temo que no pueda Hacer mucho por ti Salvo indicarte Dónde está mi marido Cuéntame De acuerdo Mi marido se dirigió A un lugar llamado Zona de entrenamiento Está en el desfiladero Oronén Al pie de la cordillera Hebra De Hebra Es donde los guerreros Orni practican Técnicas de vuelo De combate Supongo que habrá ido A previsionarse De armas Para volver a luchar Contra Medo Se dirigió allí a pie Así que es posible Que todavía lo alcances Me ha parecido ver algo Por ahí Antes se podía volar Desde la plaza Revali Hasta la zona De entrenamiento Pero ahora Medo derribará Cualquier cosa Que sobrevuele El poblado A una altura Considerable La plaza Recibe este nombre En honor A elegido Orni Revali Es nuestra forma De no olvidar Los terribles Acontecimientos Del pasado De no olvidar No ha estado mal Seguro que tú Tú no serías capaz De hacer algo parecido Ni siquiera Entre la tribu Orni Existe alguien Capaz de crear Corrientes De aire Ascendentes Como las mías Son todo un prodigio Estoy seguro De que mi inigualable Talento Nos dará ventaja Ante Ganon Si luchamos En el cielo Y yo Revali Como arquero Más destacado De mi tribu Puedo acabar Convirtiéndome En el elemento Clave Para la victoria A pesar de ello Quieren que me conforme Con ayudarte Solo porque tienes Esa patética Espada Destructora Del mal Menuda estupidez Vaya He herido Tus sentimientos Entonces ¿Por qué no nos Batimos en duelo? Conozco el lugar Perfecto Para hacerlo ¿Qué te parece Allí? Ay Que metedura De pata No eres capaz De llegar hasta La bestia divina Tú solito ¿Verdad? Maldito pájaro De la racista Hola Hola Despierta Por favor Chicos Estás bien Te has quedado Como absurdo Unos segundos Perdona Supongo que te he agobiado Con todo esto De repente ¿Qué digo? Que no entiendes O si necesitas ayuda No dudes En acudir a mí Bueno Tengo que ir a tomar Por saco Entonces Este es el que veía yo Bueno Así No sé qué Jala 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 ¿Qué quiere? Manzana Asada Pobreza Pobreza de madera Que bien me viene Hay que ir Allá Supongo que no me van a dejar volar Voy a guardar Por si acaso No quiero caerme No para allá La verdad Ojo Hay un templo ahí La verdad La verdad Es que lo de tener Estamina Es de lo mejorcito Templus Templus No frío extremo No tío Hace demasiado frío Mierda Vamos a ver Joder macho A ver si en la tienda De aquí Venden ropa Para el frío Creo que había un traje Completo De los Orni Pero Será carísimo Mil pagos Suprima Mil seiscientos Lo necesito Tío Una mierda Lo de necesitar Pasta siempre Lo que necesito Para mejorar No me acuerdo Que Luego tenemos Los ámbar Del todo Mierda Setenta rupias Si Va por saco Tío No buscaré Más Novecientos No sé cuánto necesito Espérate Vamos a comprar Espérate Con resistencia Al frío Vamos a comprar Las tres cosas Es que ¿Por qué sale tan caro El maldito casco Tío? Buena compra Ahí se me cago Se me cago en tu prima Se me cago en tu prima Se me cago en tu prima Necesito Cicienta Le necesito Doscientas y pico más Cicienta Le necesito Doscientas y pico más la tomamos ya no, ya somos pobres una compra de mierda has hecho correcto ya tenemos para el frío al menos ahora lo que deberíamos hacer es volver al pueblo de Cacarico un segundo a Caca a Cacarico vamos al pueblo intentamos mejorar allí a ver si puedo allí había otro sitio donde mejorar pero no me acuerdo donde era seguramente aquí no me dejará hay que probarlo el otro es en el desierto era en el desierto, verdad? si las alas estas que mejoran equipación este tipo de conejos tío, son mágicos raros me ponía a recoger ahí disculpe señorita a la gigante uy voy a pillar un hada todavía no podía empiar hadas hola buenas tardes diría que no tiene vestimenta me cago ah, gelatina ignia perfecto son cosas que ni tengo vale así que se pueden mejorar pero no tengo los objetos donde voy mía ahí otra vez ahora tengo que volver a volar ahora tengo un arco que está a punto de romperse está todo a punto de romperse de hecho me podéis subir más he saltado más abajo que antes damos el film pero no tenemos defensa me arranco espérate ven aquí hombre mierda para tomar por saco la estrategia una puntería me ha fastidiado el corazón me ha fastidiado el corazón que tenía amarillo a ver que toca ahora prueba de fuerza básica va vientos ocultos vamos a ir a ver a ver a ver b a ver a ver a ver a ver Estos han ido tomados por saco, creo Sí, hombre Mierda Qué broma es esta Ay, ay, ay No hay prisa Solo quiero completar esto Y seguir con la misión principal Podemos saltar sin problema, ¿no? O me caiga, me va a dar mucha rabia Vale ¡Aha! No sé qué tengo que hacer A ver, hay unos vientos ocultos Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Y si yo puedo frenar esto? No A lo mejor lo paralizo de alguna forma y luego le puedo meter más caña No puedo paralizarlo No entiendo A ver, eso era para saltar encima, hasta ahí llegamos, ¿no? Qué miedo Necesito algo que me impulse más hacia arriba Yo no veo viento por ningún lado Llego por un poco, tío No sé cómo hacerlo Un toro, no llego, ¿eh? Peor que antes No entiendo qué hay que hacer aquí Vientos ocultos Vientos ocultos Pero, ¡clachate, imbécil! ¡Ay, ay! ¿Qué pasando con esta mierda ahora? No, ¡pero es que me ocurre eso! ¡Gracias! No sé cómo hacerlo. Se supone que tiene que haber mierda. No lo entiendo, supone que tiene que haber alguna lógica. ¡Gracias! 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 Encima... Bueno, no se guarda tampoco. Hay que patear mucho. Lo voy a tener que dejar porque no quiero quedarme atascado aquí, tío. ¿Dónde va? ¿Puedo ir a la parte de mi casa? ¿Puedo ir a la parte de mi casa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo te. ¿Cuándo te voy a ir? ¡Bueno! 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 ¡Aquí! ¡Bueno! 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 ¿Alguna cosa que suelte aire? No entiendo tío, no hay vientos ocultos. ¡Suscríbete al canal! No, pensaba que me iban a pulsar, pero no lo ha hecho, ¿no? Al menos no como yo quería. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡La madre que te trajo! ¡Pack! Vientos ocultos. Era bastante lógico, ¿verdad? Arco de caballero. A ver qué arcos tenemos. Este es de 26. 26. A ver qué podemos tirar. A ver qué podemos tirar. Ah, mira que era fácil, tío. No sé por qué no he pensado que debería haber un oculto ahí detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Uy. Tengo que tener entrenamiento cuidado. Si me dais flechas de gratis, me viene bien. Arco hay. Flechas también. Arco de la golondrina. ¿Eh? ¿Quién eres? Ahora estoy ocupado. No me molestes. ¿Cómo que no te molestes? Será perro el tío. ¿Qué quiere? Estoy muy ocupado. Déjame ayudarte. ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Cómo exactamente? Vengo por Medo. Un momento. ¿Cómo es que estás al tanto de lo que ocurre con la bestia divina Bamedo? Supongo que has hablado con el patriarca o con mi esposa, ¿verdad? Bien, entonces ya sabrás que yo soy Teba. ¿Y quién eres tú? Me llamo Link. Link, ¿eh? Juraría haber oído tu nombre antes en algún lugar. Bueno, Link. Si ya has hablado con el patriarca, te habrá pedido que me convenzas para que vuelva al poblado, ¿verdad? Pues sí. Soy propio del patriarca, contándole nuestras miserias al primero que aparece. Seguro que pretende que vuelva antes de que Medo me anguilla como a una insignificante lombriz. Lo lamento, pero no tengo ninguna intención de volver mientras la situación no mejore. Mi mejor amigo ha caído por culpa de esa bestia. O sea, lo que me convierte en el único guerrero Orni capaz de hacer algo. Solo hay una manera de que me decida a volver al poblado Orni. ¿Y cuál es? Y a tener de una vez por todas a la bestia Bamedo. Cuando ese monstruo deje de ser una amenaza para el poblado, entonces regresaré. Acabaré con esa bestia. No pienso moverme de aquí hasta que lo consiga, ¿entendido? Ya lo sé. A eso vengo, a ayudarte. ¿De veras? Ah, me imagino que los vecinos del poblado te habrán dicho como soy. En ese caso hay un pequeño problema. Según el patriarca, la única forma de aplacar a la bestia divina de Bamedo es accediendo a su interior. ¿Justo donde quiero ir yo? Quizá me equivoque, pero no creo que seas capaz de entrar dentro de Bamedo. En realidad, no tienes alas, pero valentía no te falta, ¿eh? Bien, entonces supongo que tendré que ponerte al tanto. Solo los cinco elegidos están capacitados para acceder al interior de una bestia divina. Por gracia de todos esos héroes que cayeron hace 100 años. Bueno, juegan un quien. No, basta. No necesitas saber todas sobre el asunto para acceder al interior de Bamedo. O de Medo. Lo que sí necesitas saber es que debes ir con cuidado al intentar entrar o te volarán de un plumazo con sus cañones. Por eso debo ponerte a prueba antes. En esta quebrada existen unas corrientes de aire ascendientes, de las más extraordinarias. Los guerreros Orni acudimos aquí a entrenar con nuestros arcos en preparación para combates aéreos. Las corrientes ascendentes son tan poderosas que cualquiera podría volar o dejarse caer al dejarse caer con un trozo de tela. Costaría ver que eres capaz de hacer algo, de hacer uso de los métodos de entrenamiento Orni. Deberes maniobrar en el área para destruir 5 blancos dentro de la quebrada en un plazo de 3 minutos. Venga, prueba de suerte. Deberes acertar 5 blancos con tus flechas. El problema son las flechas, eh. Como no me vayan reponiendo... 3, 2, 1... Ya... Te has salido del recorrido. Te has que empezar desde el principio. ¿Cómo? No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Oh, no se te da nada mal. Pues yo qué sé, macho. Ahora que te trajo. ¿Cómo es? ¿En serio, tío? ¿Qué ha pasado? Sí. Bien. 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 Sí. Era fácil, pero ahora me va a pedir 10 o 15 o alguna chorrada así. Muy bien, vuelve aquí. Pero he ido flechas, tío. Vaya, ha estado bastante bien. No parece que seas un iliano del montón. He de disculparme, Link. Te había subestimado por completo. Al curar por tu destreza con el arco, asumo que has visto tu buena ración de batallas cruentas. Justamente. Eso pensaba, Link. Si no te importa, quisiera pedirte un favor. Ven conmigo a Pormedo. Ayúdame a destruir todos sus cañones. Mira, en este cofre hay un arco que he afinado personalmente para la ocasión. Cógelo, haz el favor. Y avísame cuando estés listo. ¿Cuánto tiene este arco? 20. ¡Menuda mierda! 20 tiene. Me lo llevo. El problema son las flechas, la verdad. ¿Podemos cocinar? Vamos a tener esto. Va a tener un VIVAZ. Va a tener los ordenados. VIVAZ. 2. y la carne siempre va bien último más 8 coger coger era lo otro que le he puesto peor porque siempre viene bien y bien de carne una alubina también a tomar por saco un estofado de la leche ha salido peor y todo tetas de hirule perdón tengo que hacerle una brocheta de setas me cura casi la vida entera me sirve vigorosa para ti nada poco la vida y todo casi hilosa seta robusta a ver un poquito de carne un poquito de pescado peyota no tío un hada se puede cocinar helada un poquito del árbol bien de setas un poquito yo voy a descansar pero voy a ser las 5 de la mañana así que me viene bien tranquilo que solo te empuja un poquito un poquito un poquito guardar o guardar vamos o que al final llega un momento de la verdad debemos plantearle cara a la bestia de vida va a medo Las flechas normales no sirven contra los cañones Deberías hacerlo volar por los aires con las flechas bomba Uno de flechas bomba es un artículo muy preciado por estos lados Así que no debería hacer esto Pero aquí tienes unas pocas Pero malo, más pelado de bomba Allí arriba habrá un frío de tres pares de picos Supongo que estarás en condiciones de resistir el frío, ¿cierto? Adelante De acuerdo Pero antes de nada hay algo que debo preguntarte ¿El link? ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte tanto para ayudarme a vencer a Mamedo? Para ayudar a la celda, siempre ¿Celda? Es el nombre de la princesa a quien servía a rivali en el castillo de Hyrule hace 100 años No sé qué tipo de conexión existe entre ella y la bestia de Mamedo Pero me ayudarás a vencerla, ¿verdad? ¿No te he dicho ya que sí? Bien, pongámonos en marcha, vamos, súbete Tú ve que te llevo Bueno Y estamos al fin Cuando vuelo Cuando vuelo a tanta altitud Tengo la sensación de que me voy a congelar A ver, los cañones, ¿dónde están? Si bien estamos al que desahid La bestia divina va a Mamedo La barrera que le protege es un auténtico estorbo ¿Qué ocurre? El miedo te ha dejado sin palabras Será mejor que repasemos el plan Entonces los cañones Intentaré traer la ascensión de la bestia para que me dispare con ellos Entra la distraigo Tú utiliza una flecha bomba para destruir los cañones, ¿de acuerdo? Necesitas alejarte para tener más perspectiva Basta con que saques tu parabela Si te sirves de la corriente para ascender Durante un rato acudiré para volar Y llevarte a lomos Y que tiene que disparar A la barrera no servirá de nada No merece la pena que lo intentes Y pase lo que pase No la toques Por último Y aunque ya no te lo haya repetido hasta la saciedad No te olvides de protegerte del frío Lo ponemos ahí en cuanto estés preparado Vamos Ah, pero encima Le hecha bomba Stati, atento ¡Calla leches! Ah, que sí, que le he dado Son varias bombas, perdón Uy, te he fallado ¡Buena! Sí me gusta Lo sé ¡Estáte atento! ¡Se está apuntando! No lo has visto venir, ¿eh, campeón? ¡Sí, se hace! ¡Faltan flechas! Me han obligado a comprarme el traje Los muy perros ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Este es el último! ¡Estáte atento! ¡Párate! 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 Vale, fácil Adiós a la barrera ¡Bien hecho! ¡Ya no hay barrera! ¡Bien hecho! ¡Amería! ¡Maldición! Uno de los disparos me ha dado de pleno. Siento dejarte en la estacada, pero debo volver. No te preocupes por mí ahora. Vea por medo cuanto antes. ¡Link! ¡Cuento contigo! Cuento contigo, dice el perro. Siempre me dejan solo haciéndolo todo. ¿Sería capaz en una hora de hacerme toda la bestia va a medo? No dudo porque siempre me atasco y luego encima hay el boss. Creo que tengo buenas armas, pero malos que no son de dos manos. Sabía con total seguridad que vendrías, pero no pensaba que me harías esperar durante cien años. Me imagino que estás aquí para recuperar a Medo de manos de Ganon. Para ello, antes de nada deberás hacerte con el mapa del interior de la bestia. Podrás obtenerlo por medio de esa piedra guía. Madre mía. Si consigues llegar hasta ella. O sea, nos ha fastidiado. O sea, nos ha fastidiado. ¿Y dónde está el boss? Que no vaya a tener que estar volando. Madre mía. Me van a pedir flechas a punta pala. Espera. Perfecto. Mierda, una calavera. Se supone que ahí me puedo enganchar, ¿no? Lo que pasa es que... Hay link, por favor. Dame flechas, por favor. Me da igual, hay un cofre. Ah, mira, un núcleo que a mí me viene bien. Me da igual. ¡Suscríbete! 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 ¡Estapa tauler! ¡Suscríbete! 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 el tío, asqueroso. Un cofre, tú. Tengo que saber también qué hace cada cada movimiento que puedo hacer, ¿no? Y tres. Un cofre, tú. Un cofre, tú. Un cofre hacia un lado. Vale. Un cofre. Vale, entonces. Oh. Me viene de lujo. Aquí sí, golpeo esto. Y abre las compuertas del apocalipsis. Y abre las compuertas. Necesito. ¿Sí? Vale, pero no está todo. Esto está bien. Hay uno aquí y otro en el otro lado. Pero no sé ni cómo entrar a uno ni cómo entrar al otro. No sé ni cómo entrar al otro lado. No sé ni cómo entrar al otro lado. me cago en mi vida no sé cómo se ha chocado tío no tiene ningún sentido esto que acaba de pasar macho aquello de allí aquí no voy a poder o sí porque son explosivas otra vez el camino es abierto que nos aguarda en esta zona siempre hay un par fáciles luego están los otros tres que son dificilísimos este lo has abierto pero ¿cómo abro aquel de allí? no hay ¿Qué está diciendo? ¿Le falta fuerza? Falta fuerza Entiendo ¿Qué está diciendo? 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 No sé cómo hacerlo, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, este es el centro. ¿Y qué podemos mover esto? No sé para qué, pero podemos. No hay un cofre. Un poco por los pelos, pero bueno, me sirve. Un doble de caballero. Mira, perfecto. Voy a llegar a la otra punta del ala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! No me dan. Eh, había otro ojo ahí. Eh, no puedo de transportarme, ¿no? Estoy muerto. Estoy morido. Me he caído y no me puedo levantar. Vale. Así que he quitado la flecha, ¿no? ¿No? Porque sigo teniendo una. No la había gastado. Ah, no, porque al final le he pegado. Porracho. ¡Oh, no! Oh, no. me falta uno vale que no sé cómo se consigue pero creo que tiene que ser con lo de en medio mirar el cofre sabe como leche se abre tiendo a mover la cabeza para enderezar la perspectiva vamos a entrar es que como que hay algo que se puede mover entre raíles pero no hay nada voy a instalar algo que protege ese cofre lo puedo paralizar lo cual es gracioso pero no lo puedo magnetizar para qué quiero paralizar eso vamos a entrar No sé dónde está el secreto del último Una rabia no puede girar en el aire, macho ¿Cómo se abre esa puerta? Es lo importante, tío ¿Cómo se abre esa puerta? ¿Qué otra vez? No tengo flechas para lanzar ¿Y el boomerang? Tengo un boomerang bastante tocho, pero no quiero tirarlo y perderlo ¿Qué? 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 a lo mejor hay una perspectiva la que dispara si le das a la flecha y 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 vale ha servido para qué no lo sé no tenía que ser una bomba soy imbécil no hay forma de malgastar piedras tío la piedra flecha la piedra flecha mi arma ahora ahora eran bombas tío y 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 ojo esto es espectacular no tiene otro nombre láctima las flechas que he gastado lo tonto pero bastante facilito este puzzle eh lo tengo que hacer venga para acá no no déjate ahora me falta hacer que gire no de alguna forma y y y y y y y y no no había que hacer nada raro no sabía si había que golpearla o algo llega el el boomerang tío has activado todos los terminales ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central échale un vistazo al mapa y verá venga no te se me queda para el personaje eh no está se habrá perdido ya a los un verán vale lo que sigo sin poder abrir el cofre ese de ahí pero bueno no tengo un cofre que no he sabido ah y esto se puede mover pero si no sabe para qué supongo que sería poner este y luego dejarlo caer o algo no lo sé bueno, da igual un cofre menos vamos a probar el boss, tenemos media horita para tratar de vencerlo vale, buenísima vamos a probar venga, ahí gané el viento cuidado con ese impresentable es una creación de gano fue el causante de mi derrota hace 100 años no me resulta fácil pedirte esto pero venga, voy tiene mucha puntería ve con cuidado vale no tengo ni puñetera idea de cómo vencerlo si es con flechas comprenderás que no tengo flechas vale, me mata de una no tengo ni puñetera idea de cómo vencer a este boss creo que ahora me podría ir si quisiera ¿cómo está el tema? nunca te puedes ir así que hay que vencerlo sí o sí ah no, sí bueno te puedes ir así no me quería ir pero me he ido ¿qué pasa? pues espero poder volver fácil y eso quiero volver ¿cómo lo hago? vamos a por flechas es lo único que se me ocurre es un bicho que no se le pueden hacer parries ni nada va a estar complicado tengo poca pasta encima a ver tengo que curar encima tiene flechas esta bomba 200 flechas normales de madera 20 tranquila señora no estoy probando pero estoy probando la flecha 15 ¿yo qué hago con 15? no puedo comprar se ha asustado ahora manteca de cabra espera de leche de cabra espero si no que asco 5 flechas bomba 200 pavos es que no me llega tío encima me tengo que curar te mando narices no es la peor brocheta que tenemos 10 10 esta ole no no quería vender nada pero me voy a tener que hacerlo si lo vendo todo ¿qué me das? 30 rupias menuda mierda hay cosas que son caras de conseguir de narices ¿verdad? pedernal es que no sé qué venderte tío sois unos rancios la leña te voy a vender ingredientes para demorar elixires o dos de estos he ido 100 pavos como sea ya fácil no palo todas estas gemas creo que no debería venderlas no tengo nada ya he vendido todo lo caro comida bastante cara la verdad es jugar así tiene que haber una opción de vencerlo fácil me niego a gastar energías ¿cómo? que es a flechazos tío pero no tiene sentido no en un juego que las flechas son más caras que mi vida que me lo hará me lo hará lo hará me lo hará Tiene mucha puntería, ve con cuidado ¿En serio? Vale, vamos a probar A ver, ya sabemos que el vendaval hay que esquivarlo, sí o sí Tiene mucha puntería, ve con cuidado Es que no No me da tiempo ni a esquivar O me da algo, anda No me da nada 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 Eh, ¿cómo me ha dado eso? A su prima ¿Puedes seguir? Intento Si se da base de flechas, estoy muertísimo Ah Y va Atascar con la mierda del escaloncillo No, no, no Te Samp3 Tiene Sim Sí Samp3 4 Samp3 Umb1 Ao Us Bueno, no he estado mal Transformación Intentará cogerte desprevenido Estate atento Me pago en mi prima, tío Me he atascado ahí ¿Cuándo me ha tirado el ventilador este asqueroso? No me da ni cuenta Vale, ya está Ya se le he pillado tranquillo Menos flechas Más ataque físico Se puede De hecho aquí puedo utilizar armado en manos Porque De hecho voy a equiparme La mejor que tengo Solo es alcanzarle Tiene mucha puntería Ve con cuidado Te cago en todo, tío ¿Por qué no le he dado? No lo sé Vale todos ¡Más! No, pero... Corre un poco, hombre Tú intentaría esquivar sus ataques Y nos ha fastidiado No te va mal No te va mal Senta aquí, anda Me ha golpeado una vez Lo cual no me agrada Pero podía ser peor Ahora se trata de esquivar No sé dónde estoy, mierda ¡Vamos luego, perro! ¡Hijo de su madre! ¡No! Te he atascado, tío ¿Puedes? Buena No he estado mal ¡No! Me estaba intentando alejar, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy un poquito más lejos Claro, es que está tomado por saco Yo qué quería que haga ahí Ponte detrás de las columnas Para evitar los ataques Que no puedas esquivar Algunos siempre me tienen que golpear Me cago en su vida Un segundo Vamos a activarlo de... No, pero come algo, imbécil Por si me mata Pues que lo que tengo Me cura demasiado, tío Vamos, se la comía la más le gusta 15 corazones Voy a comer un poquito de fruta ¡Hijo de su madre! Ha tirado ¿Y qué pasa con mi arma? Vale, me está vacilando Mierda, tío Es que me meto yo en medio Es que soy imbécil Fácil, eh De las bestias más fáciles Que me he enfrentado hasta ahora ¡Hijo de su madre! 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 y era cerrado un eje me he dado la piedra, vámonos a ver, no puede haber algo muy importante en estos cofres si no, mal iríamos ¿quieres continuar? no, he dicho que sí, espera vaya, vaya, no me digas que has acabado con él ¿quién lo hubiera dicho? supongo que gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y Medo ha regresado a la normalidad para ser tú no ha estado nada mal, ¿verdad? como recompensa te concederé mi poder la habilidad de crear corrientes de aire ascendentes ¡la furia de Revali! ahora moveré a Medo y lo dispondré todo para que pueda apuntar a Ganon de ese modo podrá ayudarte cuando le plantes cara en el castillo de Hyrule de nada, ¿eh? será mejor que te vayas ¿no te quedan cosas por hacer todavía? la princesa lleva una eternidad esperando y No, no, no. Muy bien, Medo. Lo tienes en el punto de mira. Debes seguir apuntando a Ganon. Cuando llegue el momento del combate, dispárale con toda tu furia. Sé paciente, compañera. Al fin y al cabo, hemos estado esperando durante cien años. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. A pesar de no poder volar, el chaval ha conseguido llegar hasta aquí. Y ha salido victorioso donde yo fracasé. Es evidente que me ha superado con creces. Link, eres el héroe que nos salvará. Aquí no te salga nadie, que ya está muerto. Vale. Me envío bastante lucrativo. O lucrativo tampoco. Porque no he conseguido un duro. La furia de rivales. A ver, la furia de rivales elegido. Crea una corriente ascendente de aire que se puede usar para volar. Para activarla, me mantengo impulsado. Tiene usos. Ojo. What the fuck? Vamos a hablar con... ¿Cómo estará recuperándose? Bueno. Es que no está de modo donde está el otro. Arrea, me alegro ver que estás sano y salvo. Reduzco entonces que has logrado aplacar a la bestia divina Bamedo. ¿No es así? La prueba es que... Se ha establecido justo encima del poblado. Ahora tiene un aspecto incluso más imponente. La leyenda dice que la luz que emane desde las bestias divinas pondrá fin al cataclismos. Para que esto la bestia divina Bamedo pasará a proteger este poblado y formará parte de la leyenda, igual que tú mismo. De cabeza la mía, debo darte la recompensa que te mereces, por supuesto. Puedes tomarte la libertad de quedarte con lo que hay en ese cofre. Tengo la sensación de que podrás sacarle mucho partido. Sabía que no podías esperar menos del descendiente del elegido. Eres el vivo retrato del mismo elegido Iliano, que luchó al lado de rivales hace 100 años. Lo único que me falta es la espada de estructura del mal. Tiene que el elegido Iliano portaba la espada de estructura del mal que ahora reposa en el bosque perdido. Perdido, eh. Esto para mí. Arco del Águila. Vale, no tenemos sitio. Como es de esperar, nunca hay sitio para nada. Necesito... Necesito... Necesito ser del arco más cutre que tengamos. 20. Prefiero quedarme con el suyo, gracias. De 20 a 28 y triple flecha. Cuidado, eh. Y cómo lo mira. Y el... ¿Tu marido dónde está? Ah, no, que este es el Teba. No da igual. Vale, pues hecho. Lo dejaremos por aquí. Mañana seguiremos con la misión principal, porque nos queda uno. Queda uno de los bosses. Las bestias divinas. Y a ver si bestias divinas y yo que sé, un poquito más, ¿no? Porque ahora hay que ir a por el castillo y vencer a Ganon. Margarita de pollo. Justo ahora que me voy, llegas. Están unos días sin hacer directo, pero bueno. Ahora me tengo que ir ya, porque me tengo que ir a comer y a trabajar. Es una pena que vengas ahora. Bueno, que me tenga que ir, más bien. Porque que vengas ahora no es una pena, eso me alegra. Pero bueno. F, sí. F. Bueno, llegamos tres bosses. Mañana me volveré a conectar. Un par de horas antes que esto, pues me suelo conectar a las 11 de la mañana aquí en España. Y nada, lo dejo porque me tengo que ir a comer. Es obligatorio. Ya, 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 es para diferenciar horario. Por eso digo que un par de horas antes que esto me suelo conectar. Voy a darle a guardar por si acaso. Venga, nos vemos. Que vaya bien. Adiós.